La vida es así La vida es así La vida es así La vida es así No queremos saber, así que vive cada momento, cada disfruto, cada vez Que siempre dice una semana y cuatro semanas un mes Los meses que a veces se pasan cuando no sabes a dónde vas Y donde meses son más y lo siento ya no hay más ¡Gracias por ver! Le pregunté a un hombre sabio dónde puedo ir Para esconderme del barulho de vivir Me dijo no lo intentes, que la vida es así La muerte es más tranquila No tiene nada con hija, así que vive cada momento, cada disfruto, cada vez Que siempre dice una semana y cuatro semanas un mes Los meses y a veces se pasan cuando no sabes a dónde vas Y tantos meses son una, ya lo siento ya no hay más ¡Gracias por ver! La, 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 la. Un ejercicio sobre un año, dos, quinto ya, menos.